¡Suscríbete! Las extremidades hay que dispararle a ellos. ¡Vamos! Puedo meter la... ...la cinética para mover esa vaina aquí. Por aquí. Ah, yo creo que no le di para a los cositos de plota. Perfecto. Hmm. Hay que cambiar la energía aquí. Cambiar la energía para abrir la puerta de ella. Ok. Ah, que no hay. Es... Eso hay que tener cuidado con el tomando. Ya. Es... Tres. Y. Tres. Y. 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 Patrick. Está delante, está delante Está delante, está delante Está delante, está delante Está delante, está delante Está delante Está delante, está delante Ahí tengo que cambiar la energía Vale, vale, vale Está delante No puedo apreciar el boquete. Derecha, izquierda. Hmm. Panel de datos reinstalado. Error, monorail averiado en la vía. Póngase en contacto con mantenimiento. Cargada la burrondanga eso. Me cago. Me hace igual. Igual te debes revitalizar. La puerta que te separa de la plataforma de mantenimiento está abelada, ¿puedes arreglarla? No, pero he encontrado un módulo de estabilización, si voy más rápido que me. Pulsar el control enemigo también, estabilización. Vamos a la estabilización. Muy bien, aquí estamos. Nuevos visitantes. Ok. Oh. ¿Qué pasó ahí? Vamos a la estabilización. ¿A qué vuelo? Vamos a la estabilización. Justítuda. El mismo sonidito. ¿Registro sonoro? No puedo de oir cosas. En los engranajes y no debería haber nadie, ¿sabes? Lo sé. Y todos vamos a la estación, es para esta vaina aquí. Sistemas de reparación activados Sistema de carga reinicializado Atención, fallo del cargador automático Contáctete con un técnico de reparación Un técnico de reparación Y ahora si a ver el tam No, no, ok Me sorprende el manticat Ok, aquí el 12 A la otra pantalla A la otra Estabilización, me quedo sin A la otra pantalla Ok Hmm Perdón, pinza derecha del cargador Desacoplada ¿Has podido mover el vagón? Cargador automático averiado Con la estabilización valdrá Usándola en el momento preciso Perfecto, pero date prisa, ¿vale? Aquí se oye todo Perdón, pinza derecha del cargador Desacoplada Mantenir Luego ocultar Mantenir Pinta derecha del cargador acoplada Sustituyendo vagón averiado T Rocket Dev abordar ¡TOh! z T ¡ Scorpio! ¡Suscríbete ala! Pue ¡Cápté ala! ¿Dónde está el Nitor? Sustitución completa. Lo has conseguido. El vagón bloqueaba todo el sistema. Vuelvo al control de Monorail. A ver si puedo pedirte un transporte al puente. Vale, pero date prisa. No paro de oír ruidos bajo nosotros. Oh, que tienen que estar en dos. No, no, no. No hay un truco eso ahí. Gracias por ver el video. Contabilización. Vamos a ver si va para allá. Vamos un poquito a la esquina. Vamos un poquito a la esquina. Vamos un poquito a la esquina. Hay que andar mucho aquí mi gente. Vuelve a Kelly. Vamos un poquito a la esquina. Vamos un poquito. Vamos. Vamos un poquito a la esquina. Vamos un poquito a la esquina. Vamos un poquito. Vamos un poquito. Vamos un poquito. Vamos un poquito a la esquina. 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 ¡Muere! 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 Puta ¡Muere! 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 ¡No hay supervivientes! ¡Daniel está intentando acceder al ordenador del centro de mando! ¡Wantay! ¡Vale! ¡Vamos a grabar de aquí! ¡Muere! ¡Vamos a grabar de aquí! ¡Vamos a grabar! ¡Muere! 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 ¡Toblería amor! ¡Muere! Voy a ir por aquí. La forma de la rienda. Debería haber estado contigo. Ejecuta diagnóstico. Entra de primera, según va subiendo a las misiones. ¿Qué cojones? ¡No! ¡El núcleo de la habitación! ¡Vete! ¡Corre! ¡Oh! ¡Sale volando, puto! ¡No! 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 ¿Qué pasa? No, no he perdido a dos buenas personas para nada Y el ordenador del centro de mando Inaccesible, los sistemas principales están bloqueados con los códigos del capitán Encuentra al capitán Mazayas, localiza su DRI Vale Aquí está, capitán Benjamin Mazayas, ubicación cubierta médica Estado fallecido ¿También el capitán? Dios Esta es cerca de la cubierta médica Retorcede y ataja por mantenimiento Busca el cuerpo del capitán y recupera su DRI Con los códigos podremos... ¿Qué ha sido eso? Bueno, yo creo que hay muchas misiones por el día de hoy ¡Volvimos para dentro otra vez! Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí mi gente Nos veremos en la próxima